Bueno, ahí es. Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión del viaje, compañero. Bueno, el tema de esta sesión 2, de este experimento 2, era la energía calorífica. Seguimos hablando acerca del calor. En la sesión pasada trabajamos con esto, hablábamos de calor y temperatura, de radiación hablábamos. Hoy pues vamos a seguir hablando un poquito acerca de energía calorífica o energía térmica, ¿sí? Los propósitos de la sesión o del experimento es analizar esos efectos que producen las masas de aire, de aire caliente, ¿no? Y que de alguna manera se puede transformar esta energía caliente o esta energía calorífica a energía mecánica, es decir, a movimiento. Por allí en la sesión, al inicio de la sesión, les comentábamos la realización de estos productos allá en su escuela. Un mapa conceptual que hagan los alumnos en torno a las formas de transferencia de calor. También vamos a abordar ese tema, tema que ya conocen los estudiantes, pero que lo retomamos como base para este experimento. Este, también solicitamos un experimento distinto al que aquí vamos a hacer de la lámpara. Que los estudiantes, con ayuda de los profesores, investigaran y realizaran otro experimento que tenga que ver con energía calorífica. Y que genere movimiento. Y que, bueno, este, que han compartido en el Padlet esas imágenes de las actividades y los experimentos. Había algunos compañeros mayores que por ahí estaban un poquito norteados, ¿no? Un poquito, este, confundidos quizás en cómo entrar a la sesión o a las sesiones. Aquí en el calendario de actividades están, este, escritas y ordenadas las sesiones, ¿no? Este, de manera, este, vertical de la 1 a la 3. En este caso está la sesión 2, ¿no? La sesión 2. Y aquí lo importante es que en el calendario de actividades le demos clic a donde, bueno, donde está el nombre de la sesión. La sesión 2. Aquí lo señalo con una flecha. No directamente al experimento, que también se puede. Pero aquí lo importante es que primero entremos al tema, a la introducción. Y entonces le debemos dar clic al nombre de la sesión 2. Cuando hacemos esto, pues nos aparece la temática con los propósitos. Los propósitos que se esperan lograr. Los productos a entregar, que ya comenté. Y, bueno, más abajo aparece la introducción al tema, con un texto que describe la temática. Y más abajo están las actividades. Las actividades que deben hacer los estudiantes poco a poco, antes y previo y posteriormente al experimento. Bueno, entonces esas actividades, en este caso de la sesión 2, son las siguientes. Espero que ya las hayan visto, las hayan leído los estudiantes. La actividad 1 era consultar dos videos que ahí les proponemos. De hecho, las ligas son directas. Le dan clic allí al nombre de los videos. El primero es que es la energía térmica, les va a ver el video. Y el segundo es física y química del fuego, transmisión de calor, conceptos básicos. Es importante que previo al experimento, los estudiantes observen, consulten estos videos. Para tener información, que les va a ayudar a entender, a comprender mucho del experimento. Y después de los videos, en la actividad 3, pues allí es donde les proponemos que hablan, y lo realicen en el experimento 2. También allí mismo, en la actividad 3, les damos la liga directa para descargar el material que se va a utilizar, el paquete del impreso, que es la espiral térmica y la lámpara de calor. Ahí directamente le dan clic y aparece el PDF de cada uno de ellos. También allí, al darle clic al experimento, pues aparecen en PDF las actividades experimentales. Y más abajo, el último experimento, que es la lámpara de calor, pues allí aparece también el instructivo para realizar este experimento. Le comento porque ya ven que me dicen también los estudiantes que ellos no habían visto dónde estaba la actividad o no encontraban los instructivos. Entonces, les decía, ahí mismo, al descargar el experimento 2, ahí van a aparecer abajo finalmente las instrucciones y con las imágenes perspectivas van a hacer la lámpara. ¿Sí? Bueno. Entonces, por ahí, les digo, quienes no lo habían visto, es importante que le echen ahí un vistazo a todo este proceso, ¿no? De ver el tema, leer la instrucción, la descripción, ver los videos y hacer las actividades. Descargar ahí el experimento. Bueno. Vamos a continuar, ¿sí? Pues bueno, nuevamente veo que parece que se conectó el compañero. Bueno, pues buenos días, maestros, quienes están conectando. Vamos a, estamos dando inicio a esta sesión 2, donde estamos, bueno, estaremos comentando resultados y experiencias acerca de las actividades experimentales correspondientes al experimento 2, que trata el tema energía calorífica. El calor, como ya lo habíamos comentado antes, se entiende como esa energía, ¿no? Esa energía que se puede transferir de un cuerpo a otro, ¿no? O de un sistema a otro. ¿Sí? Ya la sesión pasada también hablamos un poquito de este calor, de esa energía. El calor es una forma de energía. O dicho de otra manera, la energía se manifiesta a través de calor. ¿Sí? Y viceversa. También vamos a hablar un poquito de la transferencia de calor. Nosotros, este es un tema conocido. Hemos visto muchos materiales que transfieren o conducen calor. Aquí lo vamos a recordar, de así como lo hemos visto en la escuela, esas tres formas existentes para transferir calor. ¿Sí? Recordemos que una forma es la conducción, una forma de transferencia es la conducción de calor, lo que llamamos el método de conducción, donde esa transferencia sucede cuando un cuerpo está en contacto con otro, ¿no? La conducción de calor. La convección es por el movimiento de gases, ¿no? O líquidos, en donde existe una diferencia de temperatura. Y la radiación, también la conocemos, es una transferencia de calor donde los cuerpos no están en contacto directo, sino que se da a través de ondas electromagnéticas. El ejemplo más claro es la radiación del sol, ¿no? La radiación del sol que calienta nuestro cuerpo, calienta el suelo, y arrique los hielos, los polos, a través de esa radiación lejana de los rayos del sol. Bueno, dice aquí, cuando el calor se transfiere de un cuerpo a otro, se obtiene un trabajo como resultado. Sí, cuando hay una transferencia de calor, existe un trabajo, es decir, un cambio, o un movimiento, o un cambio. Les propusimos allí, en este inicio de tema, les propusimos allí, en el experimento, consultar dos videos, energía térmica y transmisión de calor. Esos videos están allí, en la sesión 2. Espero que los hayan visto, los hayan consultado, porque precisamente nos hablan, nos escriben, de qué trata este tipo de energía, calorífica o térmica. ¿Cómo será la transmisión de calor? Existen materiales que son buenos conductores, de calor, y otros no tanto. Bueno, son conocimientos previos, que nos van a servir para los experimentos. Aquí hay algo que no funciona. Déjenme quitar un poquito esto. Ahí, ahí está, a ver si funciona así. Bien. Bueno, vamos entonces a abordar estos temas, estas actividades, que ya ustedes, estudiantes, maestros, hicieron allí en el aula, y que aquí vamos a estar replicando poco a poco. ¿Por qué nos quema la sartén o la plancha? ¿En qué momento nos hemos quemado con una sartén, con una plancha, o con algún metal que esté caliente? Todos hemos tenido la experiencia de este tipo, ¿sí? Y de esa manera aprendemos que el metal es un buen conductor de calor. ¿Sí? Allí, este, nos propusimos hacer un experimento, que era el de la mantequilla con las monedas. Ya ustedes se acuerdan. Yo tengo aquí, este, un experimento con la mantequilla, un pedacito de mantequilla, y acá les voy a mostrar el videíto, donde también lo estaremos haciendo. ¿Ha llegado algún estudiante? Nosotros no hemos llegado aquí. Un estudiante para que nos comente qué fue lo que pasó en su escuela, en su experimento. Maestros, ¿alguien quiere comentar en ese experimento? ¿Los alumnos vieron algo? ¿Comentaron algo cuando estaban haciendo el experimento? ¿Ya sabían todo? ¿O algo nuevo que hayan ellos experimentado, que hayan vivido? ¿Qué? Pablo, a ver si me puedes ayudar para hacer un poquito la cámara más grande, la imagen más grande, para que me puedan ver cómo le puedo hacer. ¿Para dónde dijiste, Martín? ¿Cómo le puedo hacer para que se vea la imagen grande? Me pregunto para que me vea yo en imagen grande. ¿Sí? Sí, para ver. ¿Se estudió en toda la pantalla? Pues te ves en toda la pantalla. ¿Cómo, perdón? Sí, te lo voy a... En la parte superior del zoom en la red de view. Le escribo ahí para que le explique. Ya se ve todo. Bueno, maestros, estudiantes, espero que ahí me puedan ver. Esa es una imagen pequeña. Miren, esta era la actividad 1 que ustedes estuvieron haciendo, que ya hicieron, pues, donde se trataba de calentar el extremo de un alambre, darle fuego, incirle fuego sobre el alambre y observar que este calor transmitido por el fuego, pues, se transmite ese calor en todo el alambre hasta llegar a la manuquilla, ¿no? Donde está, bueno, bueno, lo que pasa aquí que observamos es como el alambre que está caliente se empieza como a sumir en la mantequilla, lo empieza a derretir y sabemos que esto se da por la transferencia de calor, porque el alambre se calienta de un extremo y entonces este calor se transporta, se transfiere hasta el otro extremo desde el mismo alambre. Entonces, como el alambre está caliente, pues, se empieza y empieza a derretir la mantequilla. En caso de que no tuviéramos un alambre, pues, podríamos utilizar una cuchara, una cuchara de metal o un tenedor. El resultado va a ser el mismo. ¿Sí? ¿Sí? Aquí valdría la pena preguntarnos qué pasaría si en lugar del alambre ponemos un lápiz o un lapicero. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Bueno, nos vamos a ver con que si ponemos un lápiz, pues, se va a calentar e incluso se puede quemar, pero no va a hacer que se derretara la mantequilla. Lo mismo con el plástico, ¿no? No se va a calentar lo suficiente para derretir la mantequilla. Se puede quemar ese plástico. Lo cual nos va a hacer que nos demos cuenta que tanto la madera como el plástico no son buenos conductores de calor. Y los metales sí. Los metales sí son buenos conductores de calor. Por eso en las sartenes le ponen mangos de plástico o de madera que no son buenos conductores de calor y así evitan que nos quememos las manos. ¿Sí me explicó, maestros? Sí. No sé, digo, si ustedes hicieron pruebas diferentes con los estudiantes, si probaron también con diferentes materiales, quizás también en lugar de la mantequilla un cubito de hielo, alguna tela, una esponja, qué sé yo. Entonces vamos a ver cómo se transfiere el calor también y que el calor afecta de manera distinta a diversos materiales. Por ejemplo, el calor de la mantequilla pues sí la va derretiendo. Si pongo un pedazo de madera pues obviamente ese no se derrite, ¿no? Además soporta más el calor y como no se transfiere el calor de la madera pues no le afecta tanto. O si ponemos el plástico, entonces el plástico sí, en lugar de la mantequilla si pongo plástico pues sí también se va a empezar a tierra. Bueno, pues espero que los estudiantes lo hayan observado y se hayan dado cuenta de este fenómeno de transferencia de calor por conducción. Y bueno, y observar que el metal es un buen conductor de calor a diferencia de la madera, el plástico, el vidrio, qué sé yo, esos materiales. Bueno, déjenme compartir nuevamente la pantalla. Aquí, por ejemplo, bueno, me ha preguntado un estudiante cómo es que se da el modo, pues esta, transferencia de calor. Y bueno, entender un poquito maestros, estudiantes, que los materiales, todos los materiales están hechos de átomos y esos átomos pues se juntan y así se crean moléculas y estas son moléculas son las que cuando tienen calor empiezan a vibrar, se empiezan a mover y se contagian o se se transfieren el calor de una voz. Cuando aplicamos calor, pues cuando aplicamos calor a las moléculas, como en este ejemplo, en esta imagen, es una varilla, una varilla de metal y le damos fuego por un lado, le digo, la incidimos con fuego por un lado y entonces al recibir el fuego pues las moléculas empiezan a vibrar, se empiezan a mover, empiezan a chocar entre ellas y se van cediendo ese calor con las moléculas que están juntos. De esa manera es como la varilla pues empieza a calentar, se empieza a calentar porque se transfiere el calor de unas moléculas con otras, ¿no? Y poco a poco pues se van contagiando más y más moléculas, se va a transcribir el calor y se empieza a calentar toda la varilla. Esto pasa cuando, digo, cuando se da la transferencia por conducción, que son moléculas que no se mueven mucho, es decir, no se mueven, no se alejan tanto, pero que sí comienzan a vibrar y de esa manera se empiezan a transferir el calor entre ellas. Otro experimento más es el de convección que propusimos es este experimento sencillo con agua, con agua fría y con agua caliente. También espero que lo hayan podido realizar. Es un experimento muy sencillito pero que sí nos da una idea clara de cómo se da este movimiento de moléculas que a su vez transfieren este calor. Yo aquí les voy a enseñar también. A ver si me pueden ver de ahí. Aquí tengo agua, pues ya no está muy caliente, está tibia, espero que funcione y aquí tengo el agua fría. Tengo los vasos, observen, y bueno, yo conseguí aquí una pintura vegetal. En caso de no haber pintura vegetal lo pueden hacer con el polvo para hacer agua, agua de fresa, agua de naranja, qué sé yo. también funciona esto. Lo voy a conseguir como decía el rasquito, lo voy a colocar una gota, aquí tenemos el agua fría, aquí el agua caliente. De repente podríamos preguntar a los estudiantes qué creen que va a suceder antes de colocar las gotas y tener una idea previa de lo que el alumno piensa. De esa forma también promover más su atención al experimento. Bueno, pues sucede que al colocar una gota en el agua fría y la otra gota de pintura en el agua caliente, observamos cómo estas empiezan a disolverse allí en el agua. Bueno, espera, pues si se vea, mira, esta es agua fría y aquí está el agua caliente. Vean cómo en el agua fría coloqué la gota de pintura y esta se fue al fondo y desde allí está empezando a disolverse. En el agua caliente, pues también al colocar la gota, esta comenzó a irse al fondo pero como que no llegó al fondo, como que se fue quedando allí en el largo del vaso. Bien, y ahí está comenzando a disolverse. y lo que se observa es que en el agua caliente la pintura se disuelve más pronto que en el agua fría donde lo hace más lentamente. Y sí, entre más caliente el agua, más pronto se disuelve. Y aquí es donde le preguntamos a los estudiantes por qué piensan que pasa eso. Por qué creen que en el agua caliente el movimiento de la pintura es mayor o es más deprisa que en el agua fría. Y ahí es una buena oportunidad para escuchar lo que el alumno piensa y generar investigación, generar trabajo en ellos para que lean, para que investiguen, para que hagan más pruebas de experimento. Nosotros sabemos ya, maestro, que esto de que la pintura se disuelve más pronto en el agua caliente es por el movimiento de las moléculas en el agua. que al estar calientes o hay un trichuantes tienen más movimiento. Aquí, por ejemplo, las moléculas del agua se mueven mucho más deprisa que las moléculas que están en una varilla, en un alambre, como dije anteriormente. Aquí las moléculas sí se mueven con mayor espacio. Se mueven más deprisa y tienen más libertad, más espacio para moverse. Por eso es que también se pinta más por otro lado, porque las moléculas se mueven más porque tienen más energía. Como está caliente el agua, entonces hay calor en las moléculas y esas se empiezan a mover más deprisa, entonces se llevan la pintura con ellas, contagian la pintura y mucho más pronto se disuelve. En el agua fría las moléculas se mueven más lento. O sea, hay movimiento, pero es más lento ese movimiento. Por eso se pintan, se tiñen todas las moléculas de agua de una manera más lenta. ¿Sí? Espero haberme explicado. ¿Tienen alguna aporte, maestros? Si tuvieran algún comentario, pues también me gustaría escuchar. Espero que me hayan escuchado lentamente. Bueno, aquí, gráficamente, aquí les explico lo que acabamos de ver en el experimento. si ven la pantalla, aquí están los dos vasos, el de agua fría y el de agua caliente y donde podemos ver geográficamente o darnos una idea de cómo se da el movimiento molecular. Vean que en el agua fría, el agua azul, las moléculas están más cercanas, están más concentradas, su movimiento es lento y en el agua caliente, aquí el color naranja, las moléculas se mueven más deprisa, están más separadas y por eso se pinta mucho más rápido el agua. ¿Sí? Pues, entender entonces estudiantes que al aplicar calor en las moléculas, éstas se mueven, empiezan a vibrar, empiezan a moverse, ¿sí? Y de hecho, hay un experimento muy importante, un experimento se los comento, no traje la imagen, un experimento donde en un recipiente o en una pecera, en una pecera ustedes la pueden dividir en dos partes iguales con un separador por mitad y colocar agua fría en un lado y agua caliente en el otro. Este, y después con mucho cuidado quitar el separador, el separador del medio, el separador que divide el agua, lo quitan con cuidado y el resultado que van a ver está increíble, de verdad, está increíble, les va a producir mucha curiosidad, mucha investigación. Yo los invito, maestros, que este experimento que les comento también lo puedan hacer con los estudiantes como complemento a esta actividad. Lo que va a pasar, maestros, ya lo sabemos, es que el agua caliente se acomoda por encima del agua fría. Esto explica un poquito también esta menor densidad que tiene el agua caliente a diferencia del agua fría. También es algo que los estudiantes les van a llamar mucho la vez. Bueno, vamos a continuar. Sí, vamos bien, maestros. ¿Alguna pregunta, un comentario? Sí, maestro, un comentario sobre este, ahorita que está mostrando ahí las partículas, cómo se mueven en el agua fría y agua caliente, yo compartí con mis alumnos el simulador del PET colorado, donde sí viene esta imagen más o menos para que ellos vayan colocando las sustancias, por ejemplo, el agua, el aire, otras partículas, y ahí le van subiendo la temperatura o le van bajando y ven cómo las partículas o moléculas se van, el movimiento se va reduciendo o va aumentando y pues también es este, es este, favorece para que ellos vean, bueno, aquí en el agua es de forma física, ¿no? Ya de, ya en interactivo es de forma más este, microscópico lo que ocurre realmente pues en las partículas, este movimiento que acelera o desacelera debido a la, a la temperatura y la energía que tiene, que tiene la, que tiene la materia. Sería mi comentario maestro, se llama Pet Colorado, no sé si usted ha este, ha navegado en esa plataforma, pero está muy interesante para que los alumnos también vayan este, construyendo su aprendizaje. Sería todo maestro. Maestro Jorge, qué bueno que nos comenta, no conozco, este, ha de ser un software, no, no lo conozco, este, pero bueno, Pet Colorado, lo voy a investigar. Digo, me parece interesante lo que usted comenta como complemento, ¿no? a estas actividades que como bien y sus clientes se hacen de manera física y que posteriormente pudiéramos trabajar con, usted comenta, con esa plataforma o el software para que los alumnos, pues sí, vean un poquito tal vez ya más real ese movimiento a nivel microscópico. Sí, gracias, profesor. Un alumno, les comento, un alumno me decía que por qué las moléculas del agua, este, las dibujan así, dice, ¿por qué se dibujan así en tres bolitas? Como por ejemplo aquí, es una bola roja y dos bolas azules, ¿no? Pero nada más para, por si hay algún alumno que también tiene la, la duda, pues bueno, entiendo que así se dibujan porque recuerden que el agua está hecha, este, con dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿no? Por eso es H2O, ¿no? Dos de hidrógeno y uno de oxígeno, por eso que se dibujan así, este, con estas tres bolitas. ¿Qué es lo que se dibujan? Bueno, y la tercera actividad que tenía que ver con transferencia de calor, este, por radiación, decía yo que el sol es el mejor ejemplo de, de esta radiación. Les preguntaba, les preguntaba, les pregunto aquí, ¿por qué se derrite un helado en día caluroso? O un, o un cubito de hielo, ¿no? También se derrite, ¿no? Cubito de hielo. Bueno, pues me van a decir que es por el sol, ¿no? Y efectivamente es por el sol, por los rayos del sol. Entendamos que los rayos del sol, pues contienen, este, radiación caliente, por así decirlo, ¿no? Los rayos infrarrojos son los que traen, este, lo caliente del sol. Recuerden que la luz del sol se divide en diferentes radiaciones. Y son diferentes según, este, la longitud de onda. Los infrarrojos son los rayos que calientan. Esos son los que generan el calor. Los buenos rayos son los que, este, hacen que el helado se comience a derretir. Entonces, este es un ejemplo de, este, de transferencia de calor por radiación. El sol que está, este, a 150 millones de kilómetros, pues envía rayos calientes que pasan por el espacio. También es interesante esto, es saber que la luz no necesita alguna materia para viajar, para transportarse. La luz viaja, se transfiere sin ningún material. Como por ejemplo el sonido. Para que nosotros escuchemos algo necesitamos el aire, la atmósfera, para que escuchemos el sonido cuando hablamos, cuando hay música. En el espacio no hay aire, vemos que allá en el espacio si habláramos los órganos no nos escucharíamos, no escucharíamos nada. Porque el sonido necesita esas moléculas de aire. en este caso la luz no, la luz puede viajar en el vacío sin ningún material. Entonces la luz que viene de allá del sol que primero pasa por el espacio, recuerden que tarda ocho minutos y medio en llegar del sol a nuestro planeta, pasa por el espacio y después pasa por aquí por las capas de la atmósfera y llegar aquí al helado o al suelo o a la naturaleza y generar calor, calor en el ambiente, en el aire. Entonces esa radiación, esos rayos de luz pues también transmiten el calor, o transfieren el calor del sol hasta acá hasta nuestro planeta. Hoy en estas fechas son días calurosos y podemos constatarlo muy fácilmente. Aquí también propusimos el experimento de colocar cubitos de hielo cerca de unas velas. Obviamente se dio en cuenta que el cubo de hielo que está más cerca de la vela se derrite mucho más pronto que el cubo que está más lejos. También pudiéramos hacer este experimento colocando los cubos de hielo en el sol y en la sombra. También podría funcionar poner un cubito de hielo o dos cubitos de hielo, uno en la sombra y otro en el sol y así también ver la radiación directa del sol. Podrían hacer más experimentos. La vez pasada también lo hicimos con mantequilla. Recuerden, no sé si recuerden, bueno, parece que fue este, sí, la vez pasada hicimos los experimentos del sol generando la radiación del sol en la mantequilla, en el sol, en la sombra e incluso utilizando la lupa donde se concentra más esta radiación, se hace más intensa y por tanto se derretió mucho más pronto la mantequilla. Este es otro ejemplo de esa transferencia de calor. Que ustedes, seguramente ya lo hicieron con los estudiantes, los estudiantes lo han trabajado en la escuela, incluso desde primaria, los primeros años de primaria, se habla un poquito de esto, de estas transferencias de calor. Bueno, después de estos experimentos venía el de la espiral de papel. Esta espiral de papel parece que se ve en primaria, recuerdo que no sé si en quinto o en sexto grado o antes, recuerdo que se hace esa espiral de papel y es precisamente porque se habla con los estudiantes acerca del aire, del viento, los efectos del calor en la naturaleza. Y recuerdo que en los libros viene el ejemplo este de usar una espiral de papel, recortándola y colocándola sobre el fuego. Y entonces se ve un fenómeno que sucede allí. ¿Qué lo dijeron ustedes maestros? Lo dijeron con los estudiantes y bueno, también preguntar si funcionó. Su espiral generaba cierto cambio. En mi caso, sí. Sí, fue divertido para los alumnos. O se quemó porque también en algunos casos pasa eso, a mí me ha pasado, ¿no? Los experimentos no siempre salen a la primera, por eso son experimentos. O sea, los hacemos una, dos, tres veces y vamos cambiando las condiciones, ¿no? Aparecen variables que no teníamos contempladas y entonces nos cambia o hace que modifiquemos el experimento. Bueno, aquí les voy a enseñar la espiral que yo hice. Y bueno, fue esta misma que está ahí en el diagrama. Este es el diagrama del PDF. Cuando se descarga aparece esta espiral. A ver, déjenme ver. Aquí está. Y entonces, bueno, yo me conseguí una vela de estas grandecitas. Creo que entre más fuego, entre más grande sea la llama, funciona mejor. Porque puse una vela pequeñita de esas deposadas y como que funcionaba menos. Y esta llama como es un poquito más grande, como que se hace más evidente. Miren, aquí está la espiral. Yo le puse unos poquitos de colores para que se vea, para que se aprecie mejor. La pinté un poquito y ya le puse el hilo. Y bueno, aquí lo importante es que vean, como les decía también, preguntar siempre a los estudiantes qué creen que es lo que va a pasar. Observen cómo la espiral colocada a un lado de la vela, pues está quieta. La espiral ahí está, miren, no tiene ningún cambio. Entonces, cuando la colocamos ahora por encima de la veladora, en este caso, vemos cómo se genera movimiento. está girando la espiral. Si la quito, si la hago un lado nuevamente, ahí se queda quieta la espiral otra vez. Pero si la ponemos nuevamente sobre el fuego, esta gira. Sí, de verdad, cómo se giran. Aquí, desde luego, habrá que preguntarle a los estudiantes qué creen que está sucediendo, y que se ha generado observación, investigación, de por qué gira la espiral. Los estudiantes nos van a decir que por el fuego, pues sí, por el fuego, pero habría que explicar un poquito más a detalle qué función tiene el fuego para que gire la espiral. Y entonces, bueno, ahí habrá que ayudarlos a los estudiantes a entender qué es ese aire, ese aire que está cerca de la llama, y ese aire que se calienta y entonces sube. El aire que está caliente es menos denso que el aire frío, y entonces tiende a subir, y en ese movimiento de aire que sube se genera una corriente, una corriente de empuje de aire. Entonces, este aire que está subiendo es el que hace que se mueva a espiral. ¿Sí, maestro? Espero que lo hayan hecho con los estudiantes. Desde luego, también pueden hacer la espiral o pueden seguir experimentando haciendo la espiral más chica, o sea, más corta o más larga. También les decía, poniendo una velita, dos velitas, tres velitas, y así observar qué diferencias existen o pasan allí el experimento. ¿Sí, ¿no, maestro? Vamos a ver. Sí. Bien, qué bueno. Ahora, después de esta, de este ejemplo de la espiral, pues venía otro experimento que es el mismo fin de la espiral, ese experimento de la lámpara de calor. Es también ver la transferencia de calor que se da y que a su vez esta transferencia de calor genera un movimiento mecánico que es el que gire la pantalla. Y luego, viene viendo, digamos, la evolución de la espiral. La espiral también genera movimiento. Entonces, con este experimento de la lámpara, pues es más evidente ese movimiento del aire y que empuja a esta a esta turbina que está sobre la lámpara. Y por eso gira la lámpara, ¿no? Porque hay una turbina que está siendo empujada y que genera el movimiento. Allí, la entidad, estaban los pasos en el experimento para que ustedes la pudieran hacer. Aquí tengo la mía, se las voy a enseñar. Tengo la lámpara. A ver, déjenme ver. Si me pueden ver. Bueno, aquí está la lámparita. Le hice unos dibujitos para que la puedan ver de mejor manera y un poco. Y bueno, aquí me encuentro los pedacitos de tierra. Bueno, pues aquí está la lámpara, miren, aquí está ya hecha con el alambre, es un alambre de soporte pegada a un disco, a un CD inservible. Es un CD inservible. Si la hicieron ustedes, pues para que tendría que ser así, el cilindro con papel, la turbina que está aquí enfrente. Yo la pinté, le puse colorcito para que se vea un poquito mejor cuando gira. Le puse colorcito a cada una de las doce divisiones, creo que son doce las divisiones, y le puse el tapón de pincelín. en la imagen les dije que podían ser tanto el tapón de pincelín como el tapón de un mostacero, esos recipientes que usan para mostaza, porque el tapón ese funciona también muy bien aquí como soporte del alambre. Bueno, yo le puse el tapón de un marcador de un pincelín. De hecho, miren, está pliquito, aquí está el tapón, porque les decía también en las instrucciones que el tapón debe quedar metido en la turbina solamente a presión. Lo pueden pegar también si quieren, pero funciona muy bien así, lo ponemos a presión y así lo montamos sobre el alambre. Y una vez que esté montado, les decía que hay que soplarle por encima para ver que gira fácilmente, porque si no gira es que está apretado el alambre y entonces nos va a dar vuelta y cuando le pongamos la vela, si no la vuelta, si está apretado, le ponemos la vela y la encendemos, pues se va a quemar ese papel, esa lámpara, ¿no? Se va a quemar porque no va a dar vuelta. Y bueno, le voy a poner el fuego para que observemos el movimiento, ¿no? Observemos si se mueve o se quema. A ver qué pasa. Vean, maestros. Digo, de repente hay alumnos o maestros que me decían que no funciona o que no funcionaba cuando la hicieron. Me decía un maestro, es que no funciona. Ya la hice diez veces, me dice y no funciona. Bueno, pues vean que sí funciona. Si hacemos los pasos como se los, si hacemos los pasos correctamente, pues vean que sí funciona. Estudiantes, si están ahí ustedes observándome, pues vean cómo está funcionando la lámpara. Con una vela. ¿Qué pasa si le ponemos dos velas? ¿Qué se imaginan que va a pasar, maestros, estudiantes, si pusiéramos dos velas? Aquí tengo la otra velita. ¿Qué se imaginan que pasaría? Voy más rápido. Me va a ir más rápido, dice algo más. Lo vamos a ver. Vamos a poner la velita aquí. Y sí, ¿verdad? Efectivamente, miren, va más veloz. Entonces, aquí es donde podemos con los estudiantes estar jugando. Podemos unas dos o tres velitas más y si gira más veloz, bueno, vamos a preguntarnos por qué, por qué pasa esto. ¿Es por el fuego? Sí, pero es porque se calienta más aire, ¿no? El aire que está al lado de la vela, pues se calienta y sube por dentro, por el interior de la lámpara y empuja la turbina que está aquí, en la parte superior y hace que se mueva. Entre más fuego es más aire caliente. Entonces, la corriente que sube es mayor, una mayor masa de aire. por eso es que empuja con mayor violencia o con mayor fuerza a la turbina y por eso gira más pronto. Cuando quitamos la vela, vean, el movimiento se empieza a hacer ya un poquito más lento. Creo que es un experimento bonito, ¿no creen maestros? Creo que es una actividad interesante y agradable para los estudiantes. Y de repente, pues, los estudiantes comienzan a imaginarse la lámpara con otros diseños. O sea, es decir, más grande, más pequeña, más larga, este, en forma de cono. Este, incluso yo con unos estudiantes hicimos la lámpara, todavía la tengo, le hicimos la lámpara y ya no con papel, sino que utilizamos este, un vaso de la sopa instantánea, esos vasos de unicel, porque no pesan, ¿no? Son muy ligeros. Y entonces, a ese vaso le cortamos el fondo, lo dividimos en ocho pedazos, ¿sí? Y ahí hicimos la turbina, la hicimos con una botella de plástico, una botella de agua, esa de plástico. Cortamos el cuello de la botella en ocho pedazos, los doblamos en forma de turbina y se los pusimos al fondo del vaso de la sopa instantánea. Y, bueno, también a la botella, en la tapa rosca le pusimos un tapón de estos de pincelín, y también nos quedó, también esa lámpara funciona, también, y es un poquito también hasta más sencilla, creo, ¿no? Cuando le decimos, digo, ya no hacemos el cilindro, sino que ocupamos el vaso de la sopa malucha y ya nos abarramos el trabajo del cilindro. Y ahora que lo pienso, quizás podríamos hacer esa mezcla o esa unión entre la turbina de papel con el vaso de la sopa instantánea y quizás sea un poco mejor. Quizás quede más ligero porque les decía que en este, con la sopa malucha, perdón, que es la sopa instantánea, olviden la marca, la sopa instantánea con la botella de agua gira, pero queda un poquito más pesada esa lámpara que esta, o la botella, o el cuello de la botella que es pesada. Estoy pensando que pudiéramos cambiar esa turbina de la botella por la turbina de papel. Bueno, pues espero maestros que les hayan salido a ustedes también esos experimentos allí en su aula con sus estudiantes y si no, pues sigan haciéndolos, si de repente no salió uno en un experimento, bueno, pues en otro momento vente a un espacio e inténtenlo nuevamente, inténtenlo hacer nuevamente y verán que sí, pues se sale. De hecho, haciendo una lámpara, haciendo la primera, vamos a querer hacer muchas y se nos van a llenar la cabeza de muchas ideas. Yo los invito, maestros, a que sigan promoviendo a sus estudiantes la iniciativa, el gusto, el interés de seguir aprendiendo con los experimentos. Bueno, parece que esto era el último de estos experimentos, de estas actividades. Maestros, ustedes, si pudieron hacer la lámpara o hubo alguien de ustedes que no les salió o algún estudiante que no les salió y no les salió, que hay que todo bien y no, o a todos les funcionó. En mi caso, sí, pero con algunos alumnos sí se quemó su lámpara y ya estaban tristes, pero dije que lo repitieran, no había problema, pero sí estaban motivados porque sí se dieron cuenta que se gira pues y los dibujos que le hacen ahí, por ejemplo, hay una niña que le puso con hojas de colores y son mariposas y unas flores que se los pegó en vez de dibujar y le puso tres velas y sí, giraron, que giró muy bonito. Es una experiencia que quedó para ellos. Gracias, que bien, que bonito, ¿no? Fíjense, los niños les dan muchas ideas, ¿no? Yo he aprendido mucho con ellos. De repente, hemos ido a algunos talleres, bueno, íbamos a los talleres presenciales, en estos años no los hicimos, pero los talleres presenciales que estuvimos haciendo en años pasados, yo aprendí mucho de los niños porque en cada experimento ellos me hacían preguntas, ¿no? ¿Y si le movemos esto? ¿Y si le ponemos aquello? ¿Y si le quitamos acá? Entonces, como que me dieron muchas ideas. Por ejemplo, con la lámpara, una niña me decía, me preguntaba, ¿y cómo le hago para que gire del lado contrario? Y entonces, me dio otra idea, dije, bueno, sí es cierto, pues voy a hacer una lámpara que gire hacia la derecha y otra que gire hacia la izquierda. Y sí es cierto, ¿no? O sea, los niños, escuchándolos a ellos, nos hacen preguntas, nos dan ideas para mejorar nuestras actividades. Pues, qué bueno, maestro, que ahí los estudiantes trabajaron con muchas ganas, qué bueno. Y lo que usted dice también, de repente el experimento no sale, lo que al fin y al cabo son experimentos, y si es la primera vez, de repente no nos sale bien, pero, pues vale la pena seguir intentando. en la medida que lo vamos haciendo, pues también vamos generando ideas para simplificar los experimentos, ¿no? Y también eficientarlos. Bueno, yo les invito a que lo sigan promoviendo allí. Si de repente a algunos estudiantes no les salió el experimento y todo, pues vuelvan a hacerlo, vuelvan a hacerlo y ya hasta una vez que les salga, pues tómenle video, tómenle foto, si los alumnos quieren, tómenle foto a ellos con su experimento y súbanlo al Padlet para que otros estudiantes de otras escuelas pues también los vean, ¿no? Que sepan que están trabajando en tal escuela, que sepan que hay alumnos que también les gusta la ciencia, ¿no? Hacer las actividades y compartirlo, qué mejor que compartirlo, pues aquí con muchas escuelas de todo México porque ven que tenemos escuelas de diferentes estados. Pues qué hago, felicidades a quienes estén haciendo las actividades, quienes estén ahí echándole ganas, pues qué bueno, muchas felicidades tanto a los maestros como a los estudiantes. Bueno, pues aquí las conclusiones de esa sesión 2, que era la transferencia de calor, pues bueno, entre muchas otras colocamos estas donde nos dicen que, bueno, la energía térmica es la que genera movimiento, como ya lo vimos en los experimentos, ese calor, ese aire caliente, hace posible el movimiento de la lámpara o de la espiral, como ya lo vimos. Ya vimos que a mayor calor el movimiento es mucho más rápido. El trabajo que se genera es más pronto, lleva más velocidad en este caso. recordemos eso, que todo calor genera un trabajo, como aquí lo vimos con la vela, y la vela con la lámpara y con la espiral. Bueno, espero que también las hayan leído, estas conclusiones están anotadas allí mismo, al final de los experimentos. Bueno, importante también comentarles esto, que la pérdida o ganancia de energía térmica es lo que define el calentamiento o el inflamiento de un cuerpo o de un sistema. Sí, es decir, entre más calor, pues el sistema hace un trabajo mayor. Cuando quitamos el calor, pues el movimiento del sistema pues se detiene o se hace más lento. Bueno, estos son los productos, maestro, los productos que habíamos propuesto que hicieran ustedes con los estudiantes. Bueno, que hicieran los estudiantes allá con ustedes en su aula, el mapa conceptual de las formas de transferencia de calor, que investigaran, hicieran un experimento distinto a la lámpara, pero que también funcione con calor, y finalmente que envíen las imágenes o videos al base. Pueden hacer pero todavía están a tiempo, el padlet siempre está abierto para que suban sus imágenes. En procesos, les comento ya finalmente el experimento 3, la tercera sesión, que tratará acerca del principio de Arquímenes. Seguramente los estudiantes han escuchado por ahí ya hablar de esto del principio de Arquímenes. Este es un tema muy importante y muy conocido en la escuela. Leer sobre Arquímenes es toda una aventura. Conocer los múltiples trabajos que hizo es apasionante y nos dan ganas de hacer, de replicar esas actividades que él hizo allá en su época. Bueno, pues esta va a ser la sesión 3, el experimento 3, y vamos a trabajar con actividades de Arquímenes que tienen que ver con la flotación. Entre muchas cosas, Arquímenes no solamente habló de la flotación, pero es algo que se habla mucho de él, se toca mucho ese tema. Pero también Arquímenes hizo experimentos con las palancas, con las poleas, con tornillos, entre muchas otras cosas. Pero bueno, aquí vamos a hablar en esta ocasión acerca de la flotación. ¿Por qué algunas cosas flotan? ¿Por qué algunos objetos flotan y otros no? ¿Y qué se necesita para que un objeto flote? Bueno, vamos a ir, les proponemos que vean dos videos, dos videos acerca de este principio de Arquímenes. Importante que los estudiantes sí vean esos videos y que platiquen acerca de lo que escuchen en ellos, de lo que vean y escuchen en ellos. Y desde luego, pues preguntar a los estudiantes qué saben ellos de la flotación, qué objetos han observado que flotan y cuáles no. Generar una serie de discusiones con ellos para ir adentrándonos en este mundo de la flotación y de los conceptos que en ella intervienen. Por ejemplo, este del empuje irostático, el empuje del arco. Este es un experimento importantísimo, sencillo, muy divertido, muy importante. Entender cómo el agua tiene un empuje ascendente en todo objeto que se sumerge en ella. Y entonces aquí, vean aquí, hay un ejemplo muy sencillo, cortamos una botella, o puede ser una cubeta también, una cubeta, un cubo, ¿sí? Que estando vacío le vamos a pegar una bola de unicel atada a un hilo. Y entonces, este hilo de un extremo está atado a la bola de unicel y por el otro está pegado al fondo de la botella o de la cubeta. Entonces, ya estando pegado el hilo, llenamos con agua esa cubeta, ese recipiente. Obviamente, la bola de unicel va a flotar. Y aquí, de preferencia, es bueno que el agua esté por encima de la bola. Y entonces, pues la bola va a estar flotando, generar hacia, bueno, así lo evidente, ese empuje del agua para que esta flote. Y entonces, con nuestra mano, con nuestros dedos, empujamos la bola hacia abajo para sentir ese empuje del agua. Esto es bueno que los estudiantes entiendan, vean, observen, hagan evidente ese empuje del agua hacia los objetos para que estos floten. Después también, pues ver la densidad de los diferentes materiales, en este caso líquidos. Les proponemos hacer un densímetro con un popote. Este popote se divide en centímetros y se coloca una pequeña cantidad de alcohol, de agua, de aceite, me parece también, sobre este popote y se mete este popote al agua. Esto es para observar que algunos líquidos van a generar que el popote se hunda más o menos en el agua. Para observar esa densidad que tienen los líquidos, que es diferente, el alcohol es menos denso que el agua, el aceite también, pero por ejemplo la miel es más densa que el agua, incluso el jabón, el jabón líquido es más denso que el agua. Aquí se puede hacer esa experiencia usando popotes. Le echamos este líquido al popote por dentro, lo tapamos en extremo y lo sumergimos en el agua, en un vaso, para que los alumnos vean con cuáles líquidos el popote se hunde más y ver también así la densidad que tiene que ver con la flotación. Un tercer experimento es el llamado impenetrabilidad, que se trata de ver, se trata de tener aquí un vaso con agua. Aquí el vaso le hice unas líneas porque no se observaba muy bien en la foto. Bueno, primeramente tenemos un vaso con agua a la mitad y entonces le marcamos ahí con un marcador la medida donde llega el agua. El agua llega a la mitad, ahí le marcamos y entonces a ese mismo vaso le agregamos una pila y lo que vemos es que el agua sube de nivel en el mismo vaso. ¿Por qué? Bueno, pues porque ese espacio, bueno, la pila está ocupando un espacio en el agua. Entonces, bueno, como sabemos, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. En este caso, la pila que es un material que no absorbe agua, de hecho, por eso habla de la impenetrabilidad, hay materiales donde no entra el agua o alguna sustancia. Entonces, lo que hacen es que generan un espacio, estos materiales como la pila generan un espacio y entonces hacen que el agua pues tenga que subir, en este caso en el vaso y ahí se puede ver cómo al meter la pila el agua sube de nivel por encima de la línea que originalmente marcaba ese nivel. Y bueno, todo eso también tiene que ver con la flotación. O puede ser incluso también el vaso lleno con agua, si ponemos el vaso lleno con agua al tope y metemos la pila pues observaremos cómo el agua se va de acá más, se va a salir porque por el efecto de que se mete la pila el agua tiene que salir. Finalmente, también hablamos de la balanza, la balanza de alquimia que decíamos aquí, donde vamos a comprobar también ese empuje del agua y también vamos a medir ese empuje del agua porque podemos decir si nos damos cuenta que el agua tiene un empuje pero no sabemos de cuánta fuerza o de cuánto peso y entonces, bueno, usando la balanza de alquimia con materiales como sal y azúcar podemos calcular de cuánto es el empuje, de cuántos gramos en este caso, cuánto pesa ese empuje. Usando un frasco usando también nuevamente la botella con agua y un gancho un gancho de ropa que nos va a servir para la balanza y bueno, con estos experimentos y principios esperamos que los alumnos aprendan un poquito más sobre la flotación aprendan un poquito más o investiguen se les genere interés acerca de observar investigar un poquito más acerca del principio de flotación de fuerza hidrostática y conozcan un poquito más esta relación de densidad para que algunos cuerpos floten y otros no. Sí maestros, espero haber sido claro con estas actividades que se proponen en esta tercera sesión. dicha sesión la estarán realizando del 25 de abril al 5 de mayo. Bueno, ahorita sabemos que son días no laborales entonces proponemos que las actividades se hagan a partir del 25 de abril al 5 de mayo. creo que es un buen espacio para que hagan las actividades es un buen tiempo para que hagan estas actividades. También recordamos que pues sí puedan comentarnos en el foro sus experiencias sus dudas si hay en el foro pueden comentar para entrar al foro les decíamos se utiliza la CCT la clave del centro con eso ya es la contraseña para que puedan entrar al foro y escribir allí. Y también pues que tomen fotografías tomen video y los suban ahí al muro digital compartan las evidencias en el Padlet. Parece que sí hace unos días les envié ya un video tutorial por correo para quienes no podían hacer esta actividad o quienes se les dificultaba para subir al Padlet ya por ahí les mandé un video tutorial algunas imágenes de cómo se hace. Y bueno machos el día 6 de mayo pues sería ya la videoconferencia la videoconferencia 3 y final ya con eso terminamos ¿sí? con ese experimento daríamos fin a este proyecto ¿sí? El 6 de mayo a las 11 horas pues estaríamos nuevamente comentando resultados ¿sí? y evaluando también el proyecto ¿sí? ¿Alguna duda maestros compañeros alguna pregunta un comentario? en mi caso no maestro todo bien todo bien pues ahorita a tomar un descanso para iniciar con energía el día 25 de abril y terminar el proyecto todo bien maestro gracias pues si no hay dudas no hay comentarios bueno pues vamos a finalizar esta sesión ¿sí? este maestros si están viendo este video estudiantes pues les invito a que sigan haciendo las actividades los experimentos si no han salido los primeros como queremos sigan intentando necesidad de los experimentos no salen a la primera ¿sí? hay que hacerlos 2, 3, 4 veces para que no salgan ¿sí? entonces sigan lo haciendo tomen fotografías súbanlas al Padlet ahí tenemos mucho gusto en observarlas ¿sí? en apreciar el trabajo que hacen ¿sí? aún estamos a tiempo el Padlet siempre está abierto pueden subir actividades de la sesión 1 la sesión 2 ¿sí? y posteriormente pues la de la sesión 3 ¿sí? bueno pues me dio mucho gusto haber estado compartiendo con ustedes este espacio ¿sí? me despido y bueno nos vemos en la próxima sesión mucho éxito en todas sus actividades y que pasen bonitos días hasta la próxima